Andale pues un marito, vamos a enviarles todo de los temas que traemos, mandale explosiva, se llama El Muchacho Alegre, porque hay que tomar compadre esa lucita de la buena viejo. ¡Una explosiva! ¡Otra hicha! Yo soy el muchacho alegre, que me amarezco tomando, con mi botella de vino y mi barata jugando. Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cúpido, yo soy el muchacho alegre, del cielo favorecido. Y así suena la explosiva viejo. ¡Ale, ale, ale! ¡Eraba! Con una barata nueva, nos quisiera ver jugar, a ver si conmigo pierde. Hasta el monito de andar. Tú eres como la sandía, quieres lo verde por fuera, si quieres que otro te goce. ¡Una explosiva, compadre! Pídele a Dios que me mueva. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Ni madre, ni quien se duela de mi Solo el actamen que duermo De comparecer en mi Mi amor está en el estilo Abrígase un campo verde Aquí se acaban cantando Verso del muchacho Así nomás, pura explosiva, chavalos Animo, animo, hay que tomar, oiga